Como tú Como tú Como un hechizo de amor en mis venas Como reflejo, como primavera No hay nada que me llene más que tú No Podrás confiar al fin en alguien que te quiera Que de su amor y de por ti la vida entera Alguien que te enamore y que sepa cuidar Siempre, cada momento Hoy, aquí Vengo a decirte que ando loco por ti Nena, provócame Anda, acaríciame Si tú me quieres, tengo toda una vida Pa' darte mi amor Pa' darte mi amor Oh, 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 oh contra de ti